La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Aplausos! 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 Amén. La, 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 la otra Con un grito en la voz Todas las voces, todas las gracias Todas las manos, todas las manos Toda la sangre puede ser canción en el viento Canta conmigo, canta, hermano americano Libera tu esperanza con un grito en la voz ¡En la voz! ¡Bravo! 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 Buenas noches Por favor, queremos hacer, rendir un homenaje a una persona que como ustedes habrán dado cuenta, está en todas, es nuestra guía, nos enseña, nos ayuda, nos protege, nos educa. Todo esto lo hace en su ensayo marido. Un aplauso. 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 Un aplauso del día a día. Un aplauso. 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 Un aplauso.